bienvenido a un episodio más de superando a tu ex con alonso hernández hola qué tal bienvenidos a otro capítulo de superando a tu ex con alonso hernández y el día de hoy vamos a ver una historia que nos platica una chica donde ella no puede superar a su expareja dado que no hubo un cierre dado que no hubo una conclusión de frente simplemente su ex desapareció dejó de contactarla y vamos a ver cómo podemos superar esta situación pues dale cuéntame cuéntame porque fue que me escribiste y la razón por la cual estamos aquí bueno alonso te contaba acerca de mi historia pues comenzó hace un año y medio cuando comenzó todo pues ambos teníamos pareja yo estaba pasando por un muy mal momento de mi relación a causa de infidelidades de mi pareja estábamos separados pero sigamos viviendo juntos él también tenía su pareja y tenía pues sus hijos bueno le nos fuimos él se fue acercando a mí nos fuimos enamorando y las cosas simplemente continuaron a pesar de que sabíamos de que no era lo correcto pues creo que ambos nos dejamos llevar por por eso que sentíamos hoy en día pues ya estoy divorciada y pues porque ya yo no sentía amor por por mi pareja sin embargo él sigue con su relación él dice que bueno ya sabes por el tema de los hijos están muy pequeños que él no la quiere pero bueno suena cliché típico pero pues eso es lo que él siempre decía el punto fue que esto se empezó a volver más intenso y él siempre me decía o sea me da miedo porque no quiero que nos lastimemos a él sabía que él nos iba a separar que él no iba a dejar su relación y le da miedo como que nos involucráramos más de lo que ya estábamos sin embargo igual seguimos pero ya más distanciados desde hace ya varias semanas pues no sé nada de él hemos vuelto a hablar y creo que lo más complicado es eso el tema del cierre no uno la indiferencia el no saber la otra persona que pasó porque dejó simplemente de aparecer porque se desapareció justo en esos momentos de crisis donde todos estamos tan inestables y bueno él viene y se desaparece obviamente hace un dolor muy fuerte en el corazón porque tú no sabes dónde quedó todo ese amor que se desea sentir supongo que tomó la decisión de alejarse porque pues creyó que era lo mejor pero duele duele muchísimo la indiferencia y duele mucho más el saber de que no ha habido un cierre a un ciclo que que uno como ser humano necesita no cerrarlo entonces esa parte es bastante complicada de superar a una a un ex más cuando tú estás enamorado y sabes que igual no pueden estar juntos pero no ha oído un cierre un mira sabes que dejemos las cosas hasta acá entonces eso lo hace mucho más difícil eso y la indiferencia en mi caso claro entiendo entiendo es una situación difícil es una situación complicada pero creo que también es bien importante para poder superar esta situación por la cual estás pasando una la aceptación desde la responsabilidad y otra es un ejercicio de cierre un ejercicio de que nos ayuda a cerrar que nos ayuda a concluir esa esta situación por la cual estás pasando una la primera la aceptación de la responsabilidad desde una postura te digo responsable que obviamente va a ser difícil que obviamente a lo mejor suena doloroso que suena inclusive para mí es difícil decirlo pero es necesario verlo para poder sanar muchas veces como ya lo hemos puesto en varias imágenes de instagram para sanar muchas veces debe doler no entonces sin ánimo obviamente de lastimar pero es importante la aceptación una aceptación de la situación cuál es esta situación en la actualidad que ya no está que él en su que él ya no está contigo que él ya no ya no tiene más contacto contigo y es el escenario que hay tenemos que aceptar que esto es lo que hay y no irnos a lo que anhelamos a lo que desearíamos y sobre todo también a escenarios ficticios ilusiones donde buscamos y mendigamos una explicación donde creemos nuestra mente mendiga una explicación a la situación no importa por qué no está lo que importa es que ya no está y que vamos a hacer con eso eso es por una parte no la aceptación por otra parte también ver la participación nuestra participación en este momento difícil que estamos viviendo así desde un principio nosotros sabíamos perfectamente que la relación no iba a prosperar por las mismas situaciones que él expuso en su al momento de entrar más en intimidad contigo ver verla pues la participación que uno ha tenido en esa en esa situación la aceptación de que a pesar de que no iba a prosperar una relación nosotros accedimos a la misma nuestras emociones nuestro no sé ganas de tener una relación de tal forma se adueñaron de nosotros y permitimos acceder a una relación que perfectamente sabíamos que no iba a prosperar entonces bien 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 importante este punto entenderlo aceptarlo perdonarnos a nosotros mismos por esta situación que que nosotros mismos dimos permiso o dimos pie que se diera y una vez que te digo que ya se acepta la situación tal cual es y otra la participación objetiva de nosotros en esta situación ya podemos ir sanando ya podemos ir trabajando en esta sanación por lo que haces lo que dices del del cierre que no hubo un cierre es bien bien importante tenerlo porque porque si no lo hay pues nuestra mente van para mendigar ese cierre es el principio que usan muchas series de netflix que te dejan en lo mejor del capítulo te lo dejan al final para que como nuestra mente no es capaz de tolerar esa falta de cierre le sigue el siguiente capítulo lo mismo pasa con nosotros cuando una persona se va sin decir nada entonces es bien importante que exista ese cierre si bien es cierto el cierre ya no lo dio esa persona pero también es el cual lo con la responsabilidad debemos subir asumir la responsabilidad de nuestro bienestar emocional y darnos en nosotros mismos ese cierre para eso vamos a hacer un ejercicio un ejercicio de escribir tres cartas se usa mucho para sanar la escritura y es muy importante que se haga de mano que no se haga en la computadora sino que se haga a mano con papel y pluma por ahí hay un libro muy bueno que se llama right to heal escribir para sanar y bueno vamos a hacer este ejercicio que son prácticamente tres cartas la primera carta es la carta del odio la carta del rencor la carta donde tú le dices y le tiras todo el odio que tienes por la por la situación no a lo mejor le vas a decir todo sin frenos sin sin censura de por qué te dejó sin explicarte nada porque a lo mejor te mintió porque prefirió estar con su familia y le vas a tirar todo 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 el rencor en esta carta sin 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 frenarte sin privar es bien bien importante que tienes todo todo esa toda esa emocionativa a la carta después más ya que la hayas terminado la vas a guardar por dos tres días y dejas que la emoción pase la vas a digerir la vas a que se vaya no que fluya a los ya que hayan pasado los dos tres días haces otra carta la segunda carta que es la carta de la compasión donde tú te pones en un papel súper súper dramático y le ruegas que vuelva contigo le ruegas que revese a tu lado le pides y ahora sí que le dices que sin él no eres nada y demás todo todo sacas toda 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 esa emoción y de igual forma lo dejas descansar por dos tres días en esta carta te recuerdo es victimizarte hacer muchísimo drama tipo telenovela y lo dejas reposar por dos tres días y al tercer día haces la carta objetiva la carta ya más racional donde ya hablas en plural donde no solamente la culpa de esta expareja de esta persona sino también asumes tu responsabilidad y dices bueno este los dos nos dejamos ir por nuestras emociones sabíamos perfectamente que no iba a funcionar sabíamos perfectamente que 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 la situación no permitía el contexto no permitía estar juntos y bueno ahora aprendo de esta situación me prometo no volver a cometer el mismo error y demás en esta carta obviamente las tres cartas no las vas a enviar no las vas a entregar simplemente son ejercicios para sanar una es para sanar la energía del odio del rencor de la ira después la otra la la victimización que no nos ayuda tampoco nada y otra donde ya vas a ver las cosas tal cual son donde también le das el perdón por así decirlo lo perdonas por por toda la situación que se ha dado inclusive también tú le ofreces disculpas disculpas a lo mejor por ponerlo en un lugar que no le pertenecía o ponerlo en un lugar que a lo mejor él no quería que era un lugar por ejemplo a lo mejor que esté contigo y él prefirió estar con su familia entonces bien bien importante que hagas estas estas tres cartas ya que hayas hecho estas tres cartas que son digo son para soltar en la última la idea es que sueltes que le lo dejes estar con la con la que le respetes la decisión que le haya tomado ya vas ahora también obviamente ya tus pensamientos va a ser un poquito más fácil de digerirlos no pero es bien importante que si los pensamientos cuando lleguen los pensamientos porque van a llegar los pensamientos lleguen de que te recuerden a esa expareja que te recuerden de por qué no está contigo que te recuerden que tú ahora estás soltera en esta cuarentena que no sabes nada de él obviamente cuando lleguen esos tipos de pensamientos es bien importante cortarlos cortar esos pensamientos y no dejar que se vayan de largo y generar una espiral emocional y que te haga sentir todavía peor de lo que ya te sientes entonces en cuanto encuentres un pensamiento de ese tipo es bien importante que te regreses a la aquí y ahora como lo veíamos en la edición pasada de superando a tu ex también le recomendaba a la persona que participó en aquella ecuación regresar a su aquí y ahora aquí y ahora es aquí en este lugar aquí y ahora en este momento entonces bien bien importante que te enfoques que te concentres en tu lugar y en tu momento porque porque esto va a cortar los pensamientos que no te tienen aquí que te tienen una fantasía una fantasía y en un momento que ni siquiera a lo mejor exista o a lo mejor ya está en el pasado entonces cuando lleguen esos pensamientos que te inunden pensamientos que te recuerden y que traigan emociones bajas emociones que no te ayudan a superar a tu ex es bien importante que te regreses aquí y ahora que podemos hacer aparte de cortar los pensamientos dos minutos una lo que también ya veíamos en el episodio anterior meditar es bien 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 importante meditar cinco o diez minutos por la mañana concentrarte en tu respiración y sentarte y sentarte en una silla con la espalda recta con los pies derechos sin cruzarlos las manos sobre las piernas y nada más ojos entrecerrados y nada más concentrarte en contar tus respiraciones y en cuanto un pensamiento llegue a lo mejor llega el pensamiento no necesariamente a tu ex sino un pensamiento ajeno al momento un pensamiento a lo mejor de qué voy a comer lo que tengo que leer no sé cortas ese pensamiento y regresas a contar tu respiración no es el objetivo no es llegar a cierto número no son carreras no son competencias sino simplemente generar la práctica de cortar el pensamiento y volver a tu aquí y ahora que en ese momento el aquí y ahora es un lugar en donde estés sentada haciendo o contando tus respiraciones es bien importante que lo hagas yo sé que suena raro yo sé que suena si no has tenido contacto previo a la meditación te puede suena raro pero es un ejercicio para entrenar tu mente es bien importante entrenarnos para los momentos difíciles los jugadores de fútbol por ejemplo a mí que me gusta el fútbol no sé a ti que deporte guste pero los jugadores de fútbol no solamente juegan los fines de semana sino entrenan entre semana lo mismo pasa con nosotros nosotros no entrenamos nada más para superar a nuestro ex sino entrenamos o pensamos o entrenamos nuestra mente todos los días ¿no? entonces es bien importante eso y también te recomiendo un libro que se llama ¿Cómo entrenar a mi elefante? algo así son ejercicios de aquí y ahora que a lo mejor tú estás tú comes con la mano derecha y con ese libro por ejemplo un ejercicio es empezar a comer con la mano izquierda para no comer de manera automática como a lo mejor ya nuestros pensamientos automáticamente de nuestro ex y ahí nos vamos ¿no? sino al contrario estar consciente comiendo lo mismo va a pasar con nuestra mente cuando llegue un pensamiento estar consciente de los pensamientos que nos van a favorecer son ejercicios de este tipo en el que a lo mejor comes con la mano no hábil o a lo mejor te cepillas los dientes o te cepillas el cabello con la mano no hábil ¿para qué? para estar haciendo consciente las cosas lo mismo estar haciendo consciente de nuestros pensamientos y sin más pues bueno nada más quiero preguntarte para cerrar ¿con qué te quedas de todo esto que venimos viendo? primero que me parece súper interesante el tema de las tres cartas nunca se me hubiese ocurrido hacer algo así y siento que es una muy buena forma de empezar a cerrar ese ciclo y vivir ese duelo que tengo que vivirlo para poder cerrar por completo esto así que lo de las cartas me pareció fantástico y lo voy a hacer desde mañana mismo empiezo con esa tarea ¿con qué me quedo? pues me quedo con el aquí y el ahora definitivamente me quedo con cada vez que se me vengan esos pensamientos a mi cabeza bloquearlos y enfocarme en el aquí, en el momento, en el ahora, en el lugar donde estoy y obviamente la meditación definitivamente es súper importante ya tengo muchísimos años que no medito pero sí lo hacía antes y voy a retomarlo nuevamente creo que es una buena forma de ejercitar la mente y más en esos momentos tan complicados un millón de gracias, de verdad muchísimas gracias por tu ayuda es una labor súper chévere la que tú haces ayudándonos a tantas personas en esos momentos difíciles de verdad muchas muchas gracias y bendiciones para ti pues muy bien, sin más me despido, un gusto poder platicar contigo, conocerte y conocer tu situación muchísimas gracias por inscribirme, muchísimas gracias por participar en este nuevo programa que se llama Superar a tu Ex con Alonso Hernández hasta luego, chao, chao si te gustó este capítulo, te invito a que lo compartas con cualquier persona que le pueda ser de ayuda y también que visites Amazon para revisar mis libros Sana tu corazón roto y 101 frases para superar a tu ex la salud es